23.05 minutos Cofradía Metálica Está en el altar de la música Como todas las semanas en la voz de Sandra Luca Tenemos un informe detallado de esta gran familia musical Vamos a ponerlo al aire Buenas noches oyentes del altar de la música Hugo, Uca, Daniel, espero que estén todos bien Paso a contarles Ya están confirmados los próximos shows de Tridana Como les había adelantado en los informes anteriores Debido a que hubo cambios en los planes laborales de uno de sus integrantes La banda podrá realizar algunas presentaciones antes de fin de año La más próxima es la del 28 de octubre En la convención Argentina Game Show En el centro Costa Salguero Gamers y seguidores del folk metal Les sugiero visitar la fanpage de Tridana Donde se están sorteando entradas para la misma La siguiente fecha será el 8 de diciembre En formato acústico en la Feria Medieval de Avellaneda Y el cierre del año se hará el 23 de diciembre en Aby Road En la ciudad costera de Mar del Plata En los sucesivos informes ampliaremos la data Por ahora vayan haciendo lugar en la agenda Y quizás hasta podrían ir pensando en pasar la Navidad en la playa Ya que estamos en la costa Cruzamos el océano Y les cuento que Gray Ha tenido que cancelar el show previsto en Alemania Donde cerraban la gira Debido a que su medio de transporte se descompuso Y aún buscando otra forma de hacerlo No llegaban a tiempo Quedando varados en Serbia A la espera de la solución Pero como en todo También hay cosas buenas El 1 de diciembre Gray tendrá nuevo disco Que según ellos Será la cura perfecta para el crudo Y sombrío invierno ruso Se trata de Ashes Un álbum compuesto por 11 temas Que combinan elementos del metal clásico Pesados riffs Baterías poderosas Instrumentos tradicionales Y claras melodías típicas Sus letras tratan de recuerdos del pasado Historias trágicas de amores perdidos Y de la vida en general Un álbum pleno de corazón y pasión Por otra parte Calevala también tiene novedades El 25 de octubre Tendrá lugar el lanzamiento digital De su nuevo disco Metal Será en las plataformas iTunes y Google Play Donde ya se puede ir haciendo el pedido previo También estará disponible en Digipack Y edición de lujo Según lo requieran los más de 20.000 fans Con los que cuenta la banda en su página Contar a los que aún son muchos Y son muchos Mientras esperamos el nuevo video de Barlo Ventos Les recuerdo que en Spotify Pueden escuchar los dos discos Que esta genial banda tiene Ellos son Contra Viento y Marea Editado en el 2014 Y La Hacienda Etérica del 2016 Luego de su visita a Brasil Morwen anunció su última fecha del año En la ciudad de Mar del Plata El 3 de noviembre Estará cerrando el ciclo de la Feria de Rock En el Teatro Auditorium Junto a las bandas Mevas y Sujetos El 18 de noviembre Vincord y Cernunos Formarán parte del show de Enciferon Y el Benkin en Argentina Para quienes quieran asistir Les aviso que las bandas Tienen entradas anticipadas Con muy buenos descuentos Para conseguirlas Se pueden comunicar con ellas Vía mensaje privado Mientras tanto Quedamos a la espera De la Furia y Pasión Brasilera Que llegará a Buenos Aires Para su segundo Animal Tour Nuestros queridos guepardos Como ya les había dicho Se presentarán en tres fechas El 27 de octubre Junto a las bandas Lugnazat de la Force Sinónimo El Foco Y León Bondarenco En la Colorado El 28 con Vigor Corselt y Zafiro En Wolf de Banfield Y el 29 junto a Rastro En Zona de Nadie Este sábado 21 de octubre Los amantes del más horroroso Suspenso Tendrán la oportunidad De asistir a otro acto de locura En el Manicomio del Terror El evento que recrea Un oscuro y sangriento ambiente Dentro del más siniestro De los psiquiátricos Perversiones Experimentos Torturas Hacinamiento Fakirismo Contorsionismo Perforaciones Bandas en vivo Y más En una vivencia no convencional Que hará todo lo insanamente posible Para enloquecer A quienes tengan el valor de asistir La terrorífica cita Tendrá lugar en el emergente bar A partir de las 21 horas En Francisco Acuña de Figueroa 1030 Buenos Aires Show apto solo para mayores No impresionables Hasta aquí llegué por hoy Como siempre Les recuerdo los lugares de Facebook Donde nos pueden encontrar Cofradia Metálica Cofradia Metálica Press Cofradia Metálica Internacional Las Flores del Mal Cofradia Metálica Hayden Forest Community Y en las páginas de cada una de las bandas Que forman nuestra gran familia Gracias al altar de la música Por el espacio Y a los que están del otro lado Haciendo el aguante Abrazo para todos y nos vemos por ahí Chau chau Muy completo, muy lindo Y Ya que esta banda rusa Tuvo tantas desdichas Y quedó varada por ahí Nosotros la traemos Para acá Y que se pueda presentar ante ustedes Y vamos a ver un video de ellos De Grey Song of Mother Earth Adelante operador Gracias Adelante operador Adelante operador Adelante operador ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!